¿Qué tal mi gente? ¿Qué tal mi raza? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este segmento ¿Qué pasa aquí? del mexicananus.com. El día de hoy, bueno, vamos a hablar un poco acerca de nuestras finanzas. Tenemos aquí a nuestro buen amigo, analista financiero, el señor Julio Montes. El señor Julio Montes, bueno, tiene mucha experiencia en este tipo de las finanzas. ¿Cómo aprender a manejar nuestro dinero para prepararnos para un mejor futuro? La verdad, Julio, que es un gran honor tenerlo aquí con nosotros en el estudio, el mexicananus.com, en esto que es ¿Qué pasa? Bienvenido. Julio, cuando hablamos de plata, de dinero, ¿Cómo manejar nuestro dinero? Y ¿Cómo prepararnos para un mejor futuro? Todo el tiempo hacemos eso, lo dejamos para el futuro, lo dejamos para el mañana. No, hoy no tengo, dice, no me sobró un dólar, y por consiguiente siempre lo seguimos posponiendo, ¿verdad? Aplazando, y no pasa nada. Así es. O sea, en otras palabras, no hay que dejarlo para mañana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tomar las riendas y prepararnos para el futuro? ¿Verdad? Explícanos. Bien, en principio quiero agradecerte por la invitación, Fernando, a tu programa. Y bueno, la realidad es esta. Estamos en América, un país en donde el movimiento financiero se hace todos los días a través de los trabajos, y nosotros al generar dinero, lo único que hacemos es gastar. ¿Qué es lo que pasa con nuestra comunidad hispana? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Que si bien es cierto, se han asentado en América, lo que bien es cierto es que todavía están un poco desorientados en lo que significa el plan de beneficios de seguros y también el plan de retiro para el futuro, la jubilación. Entonces, de esto se trata Freedom Flex. Bueno, cuando hablamos del retiro, de la jubilación, todos prácticamente pensamos, Julio, que nuestro trabajo nos pensiona. Antes era muy diferente. ¿Tú recuerdas que en cualquier trabajo, casi en todos nuestros países, sea en México, sea en Perú, en el Ecuador, trabajo por ejemplo en el ferrocarril nacional, trabajo en la municipalidad, claro que sí tenía esos beneficios, un trabajo en una muy buena factoría, en una empresa, ¿verdad? Te proveía esos beneficios, pero actualmente en la economía global ya están dejando de existir esas pensiones, esas jubilaciones, inclusive se habla, Julio, que en unos cuantos años eso del seguro social ya va a desaparecer. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que podemos hacer, Julio, para prepararnos especialmente a los muchachos jóvenes, recién casados? O sea, es increíble lo que se puede hacer con tan poquitos. Efectivamente, lo que tú dices es muy cierto. Lo que viene a ser lo del seguro social ya dentro de muy poco tiempo ya prácticamente va a ser un seguro social. Pero en fin, así como construimos, así como construimos nuestras propias casas, así como ahorramos para comprar nuestro propio carro o nuestra propia troca, así debemos construir nuestro ahorro para el futuro. Así también tenemos que construir nuestro seguro de vida, nuestro plan de beneficios de seguro, porque nadie tiene la vida comprada hoy en día. Así como tenemos que salir todos y cada uno de los días al trabajo, puede ser en la mañana o en la madrugada, en la tarde o en la noche, tanto la esposa como el esposo, de tal manera que llevan una vida en que van de un lado a otro, el peligro siempre existe. Entonces, el construirse un seguro de vida, el construirse un plan de ahorro para el beneficio, lo tiene que hacer uno mismo. Y esta es la oportunidad para que todos y cada uno de la comunidad hispana lo vayan realizando. Como decíamos, hay muchas familias jóvenes con hijos, ¿verdad? Muchas de las veces nos agobian el costo de la educación universitaria aquí en este país, ¿verdad? Y la mayoría, la gran mayoría de las veces, lo digo por mí mismo, ¿verdad? Esperamos hasta ese entonces cuando nuestros hijos están ya listos para ir a la universidad, ¿verdad? O sea, esto sería también, yo pienso, muy bueno para ayudarle en la educación universitaria de nuestros hijos, empezar desde hoy y no dejarlo para mañana. ¿Qué tan importante y qué tanta plata? O sea, en vez de estar pensando que los miles y miles de dólares que me va a costar ya cuando esté el momento encima, ¿con qué tanto podemos más o menos nosotros prepararnos para el seguro, por decir, para la educación universitaria de nuestros hijos y también para estar preparados económicamente para nuestra vejez? ¿Estamos hablando de miles de dólares? ¿Estamos hablando de cientos de dólares? No, no. Único y sencillamente tienen que hacer un pequeño ahorro en su propia cuenta corriente de tal manera de que poco a poco y ganando unas tasas preferenciales ellos van a poder ir ganando intereses a través del interés compuesto y esto con el transcurso del tiempo exactamente en 10 años va madurando de tal manera de que van ganando un interés y van acumulando un dinero y si bien es cierto lo que hablas sobre la universidad, se hizo una encuesta que de 100 hispanos que hoy en día van a la escuela del high school, solo 4 ingresan a la universidad y esto es un índice muy bajo de tal manera que esto refleja que la gente o no ahorro y que cuando en el momento en que el niño, el joven, tiene que acceder a la universidad, se encuentran con una realidad que hay que pagar entre 50, 100 mil a 200 mil dólares entonces, si desde ahora, desde cuando sus hijos están niños, están haciendo un ahorro definitivamente van a poder afrontar, ir a la universidad, matricularlos y registrarlos a la universidad no obstante, aquí, en este plan, les han creado un departamento que les planea el colegio dándoles la oportunidad de localizarles becas de estudios, ya sean federales, ya sean estatales o privadas en otras palabras, o más bien más concisa la cosa, ¿cuánto estamos hablando? ¿200 dólares al mes o unos 2 dólares al día? no, estamos hablando de lo que acabas de decir, de 2 dólares al día que vayan ahorrando en su propia cuenta corriente de tal manera que con 60 ellos tienen la oportunidad de cubrirse a través de los beneficios del seguro y también crear un fondo de retiro y esto les permite ingresar a este departamento de educación donde les va a planear la educación para el colegio de sus hijos vamos a dar un ejemplo vamos a poner de ejemplo ya sea a Tim, o a Marcela, o a María, jóvenes, jóvenes, ustedes si ellos ahorraran el equivalente de 2 dólares por día no sé si tienes más o menos la respuesta o no, ¿verdad? pero ¿qué tanto esos 2 dólares diarios después de 10 años de haberlo hecho diligentemente? ¿qué tanto crecería? porque como tú dices el interés compuesto es muy importante por supuesto que sí, te lo puedo decir en un aproximado, suponiendo que la joven tiene 20 años y tiene un ahorro de 60 dólares mensuales el 50% de ese ahorro le va a cubrir durante 10 años los beneficios de un seguro de vida en donde ella va a estar cubierto con unas pólizas de un promedio de 40 a 45 mil dólares en el supuesto caso que muera si fuera por muerte, por accidente esta póliza se duplica a casi 80 a 90 mil dólares y tiene un waiver premium que le da la oportunidad de que su contribución su ahorro está cubierto por la corporación en caso de que tenga una incapacidad temporal o si esta se convierte en una incapacidad permanente ese es por un lado todos estos beneficios tienen como ese ahorro y por otro lado están ahorrando el otro 50% para su plan de retiro de tal manera que durante la inauguración de 10 años va a poder terminar con un promedio de 12 a 15 mil dólares aparte de tener todo aparte de todo va a terminar con una muy buena cuenta de ahorro se nos está terminando el tiempo Julio ¿qué es lo que nuestra audiencia podría hacer una consulta totalmente gratis? por supuesto ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿a quién tiene que hablar? ¿y a quién no? tenemos aquí algunos ejecutivos que están trabajando como coordinador de beneficios estoy yo también y podrían llamar al 260-710-4194 y pedir una cita totalmente gratuita para darlos en su casa y conversar con el papá con la mamá con los hijos y todos juntos planificar su programa para Freedom Fest una vez más muchísimas gracias al señor Julio Montes por haber estado aquí con nosotros en esto ¿qué es que pasa? si usted está interesado o interesada en conocer a mejor acerca prepararse económicamente para su vejez para su retiro y también piensa muy en serio en la educación universitaria de sus hijos lo que tiene que hacer para una consulta totalmente gratis sin ningún compromiso absolutamente de nada es llamar al señor Julio Montes al teléfono 710-4194 una vez más el teléfono 260 es el área 710-4198 muchísimas gracias por su atención yo soy sonido de siempre Fernando Sáperi en esto ¿qué es que pasa? para el mexicano nos punto com gracias